Pues hay un camino, un camino de herradura que llamábamos, conocido como el camino al banco, que fue tal vez de los primeros que se construyeron en el municipio. Parece ser que por ahí, digamos, llegó la colonización, inició la colonización de esta parte de Betulia. Bueno, bienvenidos al camino de la pata del banco. Estamos en el sitio conocido como Miralindo. Aquí, como pueden ver, aquí va el camino que llamamos el de la trocha, que baja hasta la ramera, que era por donde salía la gente de la Armenia, incluso gente de la Esperanza de Chip y Zapatoca salían por acá también. Aquí podemos decir donde se bautizó el nombre del camino de la pata del banco, porque precisamente por este muro que hicieron aquí las comunidades de ese trabajo comunitario, si vemos en pura piedra, recogiendo piedra, una parte tan leve para venir a trabajar, construyeron ese muro. La parte de la selva que hay sobre esta cordillera de Ariguíes es importantísima desde el punto de vista ambiental por muchas razones. Primero, porque es el nacimiento de varias fuentes de agua que abastecen algunos acueductos veredales. Segundo, porque hay especies endémicas que se encuentran precisamente aquí en esta región. Algo característico acá de la montaña y del camino al banco podemos observar que él es el musgo. Esto es una especie de capa natural que cubre la tierra para conservar el agua. Nubestur es una iniciativa, una unidad productiva, que nació de una capacitación que hizo el SENA y Sagen y con apoyo de la alcaldía municipal. En la capacitación se llamaba emprendimiento turístico en espacios rurales. La unidad productiva nació de un grupo de nueve personas. También en horas de la madrugada se pueden observar unos monos, unas manadas de monos rojos. La idea de Nubestur es promover el turismo, generar desarrollo, porque se ve un potencial turístico para atraer turistas de otras partes del país y, por qué no, de otras partes del mundo. ¡Bienvenidos a Nubestur!